La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Hé! No ent– no entran en un camiante. ¡Hé! ¡Entre estado todo o menos! Amatou a medirla y si... ¡Hé! ¡No cómo he tomado un bit 1940? Abriendo ¿dónde? ¿Cómo estás ahí? Are you doing it ahora? Ito Инayинировas. Ito. ¡Ay va ahora! ¿Usted tiene que irse a vagar en serio? No, no!!! ¿Y a vosotros? Y a vosotros. No, no me acuerdo. Gracias. Gracias. ¿Puedes ver cómo están? ¿Cómo estás en línea? ¿Cómo estás en línea? No, no, yo me voy, ¿cómo estás en línea? ¿Seforta muy bien? Sí, mi madre te dio a baby. ¿Qué te da? Ah Santi. ¡No, no, no! ¡No, no! Abasí, no lo sientes, no tienes nada de nada. Dejadme. Haces de ver con esto y se ha que eso te ha bendito. No puedes perder hasta que te estás matando. Cuando te llevas en un rato mires. No lo sientes que no te mueres. No te vas, no puedes. ¡No te vas a ir con ella! ¡No estás tiendes! ¡No te vas ajar. Otra vez. Te vas a salir. No, 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 no. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Qué saco! ¿Qué saco? ¡Muy bien! ¡Qué saco! ¡Que saco! ¡Ahora! ¡Como! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Eso es el barco? ¿Eso es el barco? No. Si te gusta el barco, a ti mismo que te llevo en tuyos. Si no te lo llevo eningo aquí. Ok. Juntos. y ah ah ¡Mamore, mamá! ¡Inceí! ¡Asíí, mamá! ¿Y todo lo hago? ¿Que vayas? ¿Que pero no te vayas? ¡Mamá, lo tengo! No, no puedo ver, no me lo digo lo hago. En serio, tengo una mano. Si pasa a mi mamá. ¿Cómo me sigo, mamá? ¡Sí! ¿Tienes que salgas? ¿Mi mamá, te rica? ¿Se meto mal? ¿Qué tú has llevado a mi mamá? No entiendes. ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Mamá! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! Tienes que 5000 mil vivos. ¡Ya! ¡Que me qu termine! ¡No entiendes! ¡Ouja! Es un golpe, ¡toma! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!